Hola que tal amigos en esta oportunidad les voy a mostrar como revisar el indicador de aceite dos tiempos en una motocicleta Suzuki AX100 o AKT100 que es muy similar a esta moto. Acá tenemos el flotador de aceite dos tiempos, este sistema solo tiene dos cables de corriente negativa, un cable ingresa al flotador y cuando este cumple su función sale esta corriente negativa hacia el tacómetro para hacer destellar el indicador de aceite dos tiempos. Para esta primera revisión colocamos la lámpara de prueba de 12 voltios en el cable negativo de la batería y vamos a chequear el cable azul con blanco que sale del flotador y este se conecta con un cable amarillo que es para el indicador del tacómetro. Si tocamos acá automáticamente va a encender el indicador de aceite, esto que nos indica que el bombillo no está quemado y que el cable tampoco está partido o interrumpido en algún punto, que está subiendo bien hasta el indicador de aceite. Bueno a continuación les voy a mostrar como trabaja o como funciona el flotador del tarro de aceite dos tiempos, vamos a retirarlo para mirar pues su funcionamiento. Miren este tiene como un buje de espuma y en la parte de abajo del buje hay una lámina de cobre que cuando baja hace el contacto con otra laminita y une los dos cables y de esta forma le manda la señal pues al bombillito del indicador del tacómetro para que alumbre. Entonces miren cuando el aceite está acabando este buje empieza a bajar, a bajar, a bajar y toca pues el contacto y ya se une y alumbra pues el indicador. Esta es pues como su funcionamiento, cuando el aceite está lleno el buje se sube y a la medida que se va acabando el aceite el va bajando poco a poco hasta que toca la laminita y ya pues da la orden para que prenda el bombillo arriba y nos indique pues que ya es hora de echarle más aceite al tarro. Otro diagnóstico que podemos realizar es poner la lámpara de prueba de 12 voltios en el cable positivo de la batería y vamos a chequear corriente negativa. Entonces revisamos el cable negro blanco del flotador que si tenga corriente negativa, ahí tiene pues muy buena corriente. Entonces que lo que pasa cuando se unen las dos laminitas del flotador como les mostré, esa corriente negativa sube por este cable azul con blanco y ya va a hacer destellar arriba el indicador. Mire que acá no está destellando porque el flotador ya está puesto y la moto todavía tiene muy buen nivel de aceite. Cuando el aceite esté más o menos en este punto ya se unen las dos laminitas y ya sale esa corriente negativa por el cable azul con blanco. Y ya llega el tacómetro y nos indica que ya debemos echarle más aceite al tarro dos tiempos. Bueno ya sabemos como le está llegando la corriente negativa al indicador del tacómetro que es por medio del cable azul con blanco. Pero obligatorio para que este bombillo destelle también tiene que tener una corriente positiva y esta la vamos a encontrar acá en la conexión del tacómetro por medio del cable naranjado. Cuando abrimos el switch el cable naranjado tiene que tener corriente positiva a la batería y este cable va a surtir al tacómetro y también va a surtir al indicador de aceite dos tiempos para que pueda destellar. De esta forma ya tenemos las dos corrientes positivo y negativo. Vamos a conectar la lámpara de prueba de 12 voltios en negativo para chequear o revisar corriente positiva. Abrimos el switch y vamos a mirar el cable naranjado que les digo para ver si le está llegando dicha corriente. Miren como pueden ver ahí le está llegando la corriente positiva. Ya teniendo estos dos datos muy presentes el indicador de aceite dos tiempos va a trabajar full en óptimas condiciones. Muchas gracias amigos por la atención prestada y recuerden suscribirse a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chau!